Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. América Latina es la región donde más ha aumentado el número de migrantes, según la Organización de las Naciones Unidas. Concluye el proyecto de generación de energía a través de plantas hidroeléctricas financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica. La pandemia del COVID-19 ha ocasionado que niños en edad escolar no puedan continuar sus estudios, según la encuesta que realizó la ONG Educo en 12 países. Caravana de Alimentos financiado por el Programa Mundial de Alimentos, parte a la costa Caribe para ayudar a las familias afectadas por los huracanes ETA e IOTA. Para la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde. Asmónete A Asmónete Gracias.